Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, que hayan podido despejarse un poco de las tareas del colegio y haber pasado un tiempo en familia o haciendo lo que a cada uno más le gusta. Vamos a retomar con las clases virtuales y hoy les preparé una clase acerca de la última obra de teatro que vamos a ver. La idea es que terminar esta sucesión de obras con una obra argentina del siglo XX que se llama Mateo. Ya van a ver quién es Mateo, es un personaje bastante particular en la obra. Este drama fue escrito por Armando Dicépolo. Armando Dicépolo fue un autor de teatro muy popular, muy conocido en su época. Estamos hablando de la década del XX. La obra es de 1923. Y como les cuento, Armando Dicépolo, su prioridad a la hora de sentarse a escribir una obra de teatro era ser popular, era llegar a la mayor cantidad de gente posible. Él escribía para el pueblo. De hecho, su hermano, Enrique Santos Dicépolo, también fue muy conocido en su época porque escribió muchos tangos y muchos poemas también, pero sobre todo tangos que han pasado a ser clásicos de nuestra música nacional, como Gira Gira, Siglo XX Cambalache. Son tangos que por ahí los han escuchado, por algún lado, pero bueno, son la autoría del hermano, del autor de la obra que vamos a estudiar nosotros. Bueno, a diferencia de las obras que ya hemos visto, recordemos que comenzamos viendo Tragedia, vimos a Shakespeare, después dimos un giro radical con el Teatro del Absurdo. Pero, a diferencia de todo eso, el tipo de teatro que vamos a ver ahora se denomina grotesco criollo. Grotesco criollo. Y bueno, ¿qué es lo grotesco? Uno dice, bueno, asocia lo grotesco con lo que genera, tal vez, asco o repulsión, una imagen grotesca, por lo general pensamos en eso. Sin embargo, no hay que confundirse, porque acá está tomado el sentido de la palabra grotesco, grotesco está tomado desde el origen de su palabra, es decir, desde su etimología. Y grotesco es una palabra de origen italiano que tiene que ver, más que nada, con... o significa caverna, cueva, gruta. Ahí se parece más grotesco, no una gruta. ¿Qué es una gruta? Un lugar cerrado, oscuro, que da esa idea de... de ambiente cerrado. Eso nos da la pauta de con qué tipo de teatro o qué vamos a ver en la escena. El grotesco trabaja con espacios cerrados, tienen muy pocas escenas de exterior, por lo general transcurre en una... en la habitación de un hogar, como es el caso de la obra que vamos a ver, que transcurre dentro de una casa, ¿sí? Insisto, lugares pequeños, lugares cerrados. Eso por parte del grotesco. ¿Y por qué criollo? Bueno, porque el grotesco criollo, como obra de teatro nacional, como obra de teatro puramente argentina, trabaja, se focaliza, en los nativos, ¿no? O sea, en los criollos, en los hijos de españoles, hijos de italianos, ¿no? De hecho, la obra Mateo nos cuenta un episodio en la vida de una familia conformada, bueno, por un matrimonio, madre y padre italianos, y tres hijos criollos, tres hijos, digamos, argentinos, ¿no? Vamos a ver que, a diferencia de las otras obras, sobre todo las primeras, no vamos a encontrar un componente plenamente trágico. Hay un conflicto que ya vamos a ver cuál es, pero no hay un un suceso trágico, tampoco están, obviamente, los dioses involucrados, sino que el grotesco criollo es una obra costumbrista, es una obra que trata sobre las costumbres, en este caso, de una familia de origen italiano, que por las circunstancias de la época, estamos principios del siglo XX, estamos entre las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, ahí, en el medio de esos dos sucesos fundamentales para la historia de la humanidad, ahí se focaliza la obra, ¿sí? Es una familia que ha venido a Argentina, un matrimonio que ha venido a la Argentina buscando una mejor vida, y bueno, y se conforma, se compone, ¿no? Se conforma, se compone, de esos tres hijos, que vamos a ver que, si bien es una obra muy breve, que la van a poder leer en un día, dos días como mucho, se lee de un tirón la obra, y aparte es muy divertida, vamos a ver que cada hijo, ¿sí? Cada hijo de esta familia tiene un conflicto, tiene un conflicto, ¿no? Hay una profundidad en cada personaje que ya analizaremos. pero, lo importante y lo que no puedo olvidarme de decir es que el conflicto global, el tema de la obra, es el progreso, ¿sí? El progreso. ¿Cómo progresar, o cómo puede el protagonista de la obra que se llama Miguel, ¿sí? Que es el padre de esta familia, y no les cuento nada, no voy a hacer ningún spoiler, pero, ¿cómo puede este inmigrante italiano que ha llegado a Argentina con un proyecto, con una familia, ¿cómo puede progresar? ¿Qué está dispuesto a hacer que no está dispuesto a hacer para progresar? ¿A qué llamo progresar para tener una mejor posición económica, una mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Cómo progresar? Ese es el ¿cuánto está dispuesto a hacer para progresar? Esa es la gran pregunta que la obra plantea, es una obra muy interesante, muy entretenida para leer, la única dificultad, tal vez, a veces puede ser que nos encontremos con algunas palabras un tanto mezcladas entre español e italiano, ¿sí? Pero con paciencia se puede entender perfectamente, es una obra, yo les digo, muy divertida, si bien tiene un componente triste, un componente, digamos, agridulce, un poco amargo, ya no voy a entrar en detalles, pero van a ver que el espectador por momentos se ríe y por momentos también se se compadece de la historia de esta familia y de sus personajes. Así que, bueno, los invito a que la lean, las voy a dejar junto con esta con este video de presentación y la semana que viene hacemos un encuentro por Zoom para conversar sobre la obra, ¿sí? Les pido que vayan viendo y analizando bien cada uno de los personajes de la familia, son muy pocos personajes, es sencillo, vayan analizando como les decía recién, cuáles son los conflictos de cada integrante de la familia, qué le pasa a cada integrante y cómo vive cada integrante, cada uno de los cinco integrantes de esta familia, cómo vive la idea de progreso, qué significa progresar, ¿sí? para cada uno de ellos. Bueno, tenemos aparentemente un excelente se cruzó mi gata, tenemos un excelente fin de semana para leer, ¿no? judioso, así que lean la obra, les va a llevar poco tiempo, la semana que viene nos vemos y la debatimos y charlamos, ¿sí? Les mando un abrazo a todos, espero que estén muy bien y estamos en contacto, cuídense.